Música Mi nombre es Eurin Rubilar Rubilar, soy alumna del cuarto año de la carrera de pedagogía en la educación general básica de la Universidad del Bío Vida. El material aquí. Gracias a Dios tuve la posibilidad y la oportunidad de que mi jefe de carrera me otorgara realizarla donde yo soy. La escuela se llama Matarredonde que ubicaba en el kilómetro 10 Camino Chamizá. Para mí fue una experiencia muy bonita. Yo recomiendo la Universidad del Bío Vida porque es un lugar muy grato para estudiar. Tanto jefe de carrera como secretaria y profesores tienen la facilidad de ayudarnos, de compartir con nosotros y entregarle las mejores herramientas para nosotros ser unos buenos docentes y profesionales a futuro. Más que un estudiante, yo soy UED. Música Música